Vamos con más éxitos, aquí va a ser otra canción ¡Mira lo que se viene! Porque aquí va a ser el estilo de la excelencia de la cumbia ¡Muchalo! ¡Ven Iván! ¡Hace calor! Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que yo no estuve llorando La cantina fue un destino de mi tristeza Y pensar que yo no estuve llorando Por un amor, equivocado amor Equivocado amor, trae suerte a mi corazón Equivocado amor, trae suerte a mi corazón ¡Mira qué sabor! Aquí va a ser la potencia musical ¿Cómo estamos? ¡Hola, hola! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, chan! ¡Mira lo que se viene! Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que yo no estuve llorando La cantina fue un destino de mi tristeza Y pensar que yo no estuve llorando Por un amor, equivocado amor Equivocado amor, trae suerte a mi corazón Equivocado amor, trae suerte a mi corazón ¡Para Ayapoluciones! ¡Ayapoluciones! ¡Y ahora, un éxito directo a tu corazón! ¡Buena Fran! ¡Para Rosila Quirós! ¡Para Femina Quirós! ¡Que ya hoy nos ha ido acompañando! ¡Para toda esa mancha! ¡Chágane! ¡Los grandes amigos! ¡Y ahora! ¡Salito para María! ¡Santi de Rocal! ¡Rapadito! ¡Uy! ¡Cuando estoy contigo, la vida ya no es vida! ¡Y cuando estoy contigo, quisiera detener el tiempo! ¡Amor, amor, amor, en mi vida! ¡Dejero con todo el alma! ¡Amor, amor, amor, en el viaje! ¡Y pienso que haría así! ¡Amor, amor, amor, en el viaje! ¡Vamos, amor, amor, en la incidencia y la cumbia que será el aniversario! ¡Uy, aquí el sabor! ¡Uy, aquí el sabor! ¡Uy, aquí el sabor! ¡Uy, aquí el sabor! ¡Va por allá! ¡Va por allá! ¡Uy, aquí el sabor! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Y lo que están cantando! ¡Ay! ¡Uy, aquí el sabor! ¡Muy bien! ¡Más éxito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, también para Rosita Junior, para Escarra y Francis!